Más de mil jóvenes universitarios altruistas se unieron a la carrera atlética de 3, 5 y 10 kilómetros en beneficio de Cruz Roja Salvadoreña. Yo fui hasta la Plaza Beethoven y regresé y alcancé y dejé gente y me alcanzaban y me pasaban y se ve el entusiasmo, se ve la alegría, se ve como la gente está compartiendo, muy contento. Participo voluntariamente porque es una forma de demostrar la solidaridad como seres humanos que somos. ¿Cómo te sentís? Bien, relajado, tranquilo, haciendo ejercicio con todo. Es un momento muy importante para los estudiantes poder participar en esta carrera ya que contribuimos al ejercicio. Los fondos recaudados en esta actividad serán donados hacia la institución. Nos llenamos de mucha alegría por el valor de ser solidarios. La Cruz Roja es una institución en la cual nosotros le colaboramos en la medida de lo posible, en lo que podamos. Lo recaudado en esta carrera va a ser utilizado para apoyar nuestra clínica de emergencia, la cual trabaja 24 horas, nuestras ambulancias y también para preparar a las comunidades en temas de primeros auxilios. Los participantes pusieron a prueba su resistencia. Señores, estamos frente a los campeones de 10 kilómetros. Misma que les llevó a los más veloces a obtener un reconocimiento al final de la jornada. Una de ellas fue María Paz Aparicio, quien ganó el primer lugar de la categoría femenina. Primer lugar, número 105. Para mí es un logro, llegar en primer lugar, pues siempre ha sido un orgullo poder correr. Casi la mayoría de carreras cae libre, siempre corre. Me gusta correr y tratar de mejorar cada vez un tiempo. La actividad se desarrolló bajo el lema, Corro por tu vida, y se realiza cada año para recaudar fondos y donarlos a Cruz Roja Salvadoreña, para contribuir a su trabajo. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Marcela Rivera.